¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos acá a nuestro canal de YouTube de Ilaport donde subimos el contenido diario, resumido, de nuestros streams que hacemos en nuestro canal de Twitch. Desde ya, como siempre, gracias por seguirnos y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que nos ayuden sobre todo a suscribirse en nuestro canal de YouTube donde estamos creciendo mucho y donde podemos mejorar tanto la calidad de los videos que hacemos como la calidad de los streams y las reacciones que venimos haciendo diariamente acá. Sin más que decir, vamos al video. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bueno, estamos acá en el stream nocturno que vamos a empezar a hacer. Varias veces nos van a empezar a ver acá a la noche. Y hoy estamos acá para hablar de lo que ha sido esta eliminación de Boca pero sobre todo darle importancia también porque seguramente mañana muchos títulos de los diarios estén con Boca eliminado, Boca perdido, Boca esto. Pero hay que darle también un mérito a Estudiantes que jugó un partido y una serie de la putísima madre. Un partido muy parejo entre Boca y Estudiantes. Estudiantes por lo menos parejo en el sentido de que pudo haberse lo empatado Boca sobre el final con esto de jugar con un hombre menos por la expulsión de Sarachi. Pero la verdad que Estudiantes tuvo varias situaciones para liquidarlo antes pero no pudo. Estuvo primero Chiquito Romero, después ineficacia o malas decisiones en algunas de Estudiantes. Terminó pasando el pincha a la final de la Copa Argentina. Pero bueno, vamos a arrancar por el principio del partido, por lo que fue la previa. Primero solidarizarnos con la gente de Estudiantes que estuve escuchando la transmisión. Tengo amigos de Estudiantes que tuvieron problemas con el micro, no los dejaron avanzar. Dejaron en la ruta sin explicaciones de por qué no viajaban y no llegaban al estadio. La verdad que fue una vergüenza de la organización que se vivió y de la seguridad sobre todo. Pero bueno, no los dejaron llegar a Córdoba en este estadio Mario Alberto Kempes que lo remodelaron y quedó hermoso, está precioso de afuera. En el avance del partido estuvo llegando más gente. Y bueno, el equipo le regaló la clasificación a la final de la Copa Argentina. Pero vamos a meternos en lo que fue el partido, el desarrollo, con las formaciones. Vamos a analizar las formaciones. Así ya las tenemos acá y ustedes las pueden ver conmigo. Primero que quiero opinar un poquito sobre la formación de cada uno. De Boca me sorprendió primero la incursión de Bullaude, que creo que no tuvo un gran partido más allá de que participó en el segundo gol de Merentiel. Pero en línea general es Bullaude y la verdad que no se ha ganado un lugar. Creo que Medina puede tener sus bajones futbolísticos, pero lo veo mucho mejor que a Bullaude, que a Alex Codecruz. Aparte es un jugador que vino a préstamo, entonces creo que es mejor potenciar a Medina más allá de sus altibajos. Pero bueno, acá hay decisiones que son más futbolísticas y ajenas a mí, que no conocemos nosotros y que por algo le eligieron a Bullaude, que tiene unas condiciones bárbaras. Es ese jugador que tiene una pinta de crack, que vos decís, quiero verlo, quiero verlo más, quiero verlo más, quiero verlo más, pero todavía no ha jugado ese partido 10 puntos en Boca o que resalte. Entonces a mí me llamó la incursión de él y no de Medina o no de un acompañante más para Merentiel, como por ejemplo Langoni, que terminó entrando bien en el partido. Estudiantes, un equipo típico, ahora sin el ruso Azkazíbar, con el doble 5, que creo yo que se siente más cómodo Suki y Corcho. ¿Por qué? Porque Corcho y Azkazíbar comparten esta similitud de merodear casi siempre a la mitad de la cancha y por momentos se sobreponen. Y Suki es un volante que tiene más llegada, que tiene más despliegue y que se suelta más en la línea del medio. Y creo yo que le hace mejor a Corcho Rodríguez, que se siente más dueño de toda la mitad de la cancha jugando solo. Ahí creo que le puede ajustar Domínguez justamente esto de que esté lesionado. Azkazíbar le puede llegar a solucionar algún que otro tema en la formación y creo que en este partido se vio muy beneficiado por esto. Creo que el mediocampo de estudiantes la rompió toda y me saco el sombrero con el Principito Sosa, 38 años para él. Y la verdad que el partido que jugó fue una locura. Metió, trabó, corrió, jugó al fútbol, por momentos guapió. No, no, no. La verdad que el partido que jugó al principio fue una locura. Una locura con sus 38 años. Bancándosela muy bien. Ha sido una de las figuras. Buen partido de Godoy. Casi siempre, como casi siempre está acostumbrado estudiantes a tener un buen Leo Godoy, que es uno de los mejores laterales del fútbol argentino. Bajón para estudiantes la lesión de Benedetti, que era una amarilla clara para Bullaude, que no se la terminaron sacando. Pero después, bueno, hay algo que encima si a este estudiante está tratando de que vuelva a ser quien era, pero todavía no lo consiguió el Rollheiser. Obviamente que juega porque tiene unas condiciones notables, porque es un jugador que si está bien, si está prendido fuego, es intratable. Pero últimamente no está en su mejor momento. Y un Guido Carrello que poco a poco fue levantando el nivel, fue sumando más minutos, fue ganándole la pulchada a Bocel y después a Méndez y se ganó el lugar él. Y empezó a pagar con goles, ¿no? Aquel Guido Carrello que nosotros vimos cuando explotó en el fútbol argentino y que se fue a Europa y que pensábamos que le iba a romper todo y que lo íbamos a ver en los grandes equipos de Europa. Bueno, no terminó siendo su carrera lo que se esperaba cuando debutó. Sigue siendo un carrerón y termina volviendo acá estudiantes y ahora poco a poco está volviendo a encontrarse con su mejor nivel. Y después este chico Zapiola que es un chico muy interesante que ya hace rato está sumando varios minutos en estudiantes. Formaciones acá de los dos, estudiantes con el típico 4-3-1-2 por ponerle número 4-3-2-1 porque el Rollheiser casi siempre se tiraba a la derecha. Zapiola aparecía por izquierda y aparecía bien un nuevo Guido Carrello. Y este Boca que acá lo pararon como un 4-3-1-2 pero para mí fue un claro 4-4-2 con Buxaude por derecha. Barco por izquierda, el doble 5, X Fernández y Paul Fernández. Paul Fernández que no volvió a hacer ese poll de la final o aquel poll que... Buenos partidos por momentos. Merentiel sigue siendo la mejor carta de Boca en ataque. Barco termina siendo también muy importante y de los mejores jugadores de Boca casi siempre en la mayoría de los partidos. Los puntos altos están en los mismos. Tendrán algún que otro altibajo pero casi siempre se repiten los buenos apellidos. Hanson, otro partido que participó bien en el gol, en la presión, en la movilidad pero termina sin ser ese Hanson que todos quedamos iluminados cuando lo vimos romperla toda en Tigre y después en Vélez mismo en una Copa Libertadores por ejemplo marcando muchos goles de cabeza. Muy bajo, al vínculo se llevó el premio, el merecido premio de los aplausos. Una idolatría digamos por así decirlo de la gente para cantarle a él, a una gente de Boca que ahora al no tener un referente, al no tener un ídolo, trata de darle cariño o reconocimiento a aquellos jugadores que se lo merecen y al vínculo de Chiquito Romero claramente son dos de estos ejemplos. Lo mismo la Bestia Merentiel y el Colobarco, un chico de las inferiores que juega notablemente. Este Boca si es que no vende a los juveniles rápido pasa que es muy difícil. Tiene jugadores con proyección para que sean muy queridos por el club. Arrancó un partido en el que Estudiantes fue a presionar a Boca y todo se termina, a ver, yendo a una jugada donde creo que Boca no entendió, o por lo menos creo yo que no entendió esa parte, que una de las armas más importantes de Estudiantes y fue a lo largo de todo el año y desde que ha llegado al club, es esa banda derecha. A Leo Godoy le encanta proyectarse, maneja muy bien el centro pelota parada, centro en movimiento, centro a la carrera, de arrastrón por arriba, sabe comerle la espalda a los laterales, a los volantes, es muy rápido, es vivo, es pícaro y ahí, a partir de ahí es donde Estudiantes terminó complicándolo mucho a Boca. Todo por la banda izquierda defensa de Boca, banda derecha de ataque de Estudiantes. Y a partir de ahí nació el primer gol. Una gran jugada, un pase a la banda, un Leo Godoy que confía tanto en su velocidad que con un solo toque se estira la pelota como 10-15 metros hacia adelante para llegar corriendo en velocidad, para que darle tiempo a los compañeros a que tope en el área, que pise en el área, a los volantes, a los delanteros para que se ubiquen y levanta la cabeza y le pone un centro acá para que se tire y cabecee muy bien un pase a la cabeza de Guido Cardillo. Cabeció con un martillo y nada que hacer para Chiquito Romero. 1-0, 3 minutos de partido. Así arrancó Estudiantes, muy bien el pincha. Y a partir de ahí empezó a presionar un poquito, a molestar un poquito. Boca fue creciendo a partir de Barco, que era lo más importante que tiene Boca, parecía que pasaba en los pies de él, lo más desequilibrante digamos. Y llegó la jugada que creo yo que cambia todo el partido, que fue la expulsión de Sarachi. Cuando le saca la roja al árbitro hacia el Falcón Pérez, que punto aparte, muy malo el arbitraje para mí, muy malo para los dos, no solamente ni a favor de Boca ni a favor de Estudiantes. Malo para los dos porque se equivocó para los dos lados. Más para el lado de Estudiantes se equivocó. Más perjudicado puede llegar a sentirse Estudiantes, claramente, porque hubo tomas de decisiones que llamaron la atención. La roja de Sarachi yo la verdad en el momento no me di cuenta. Ahora, después vi el planchazo que metió. Y sí, muy bien ahí ya el Falcón Pérez, en esa sí le damos la derecha, el expulsar directamente al Uruguayo porque le metió un planchazo sin sentido al hombre de Estudiantes. La pelota ya había pasado, ya habían trabado todo y le dejó la pierna. Y sí, después él se va diciendo, creo, como algún gesto o se le leen los labios como diciendo soy un boludo o algo así. Pero bueno, y sí, sos un boludo porque te hiciste echar a los 13 minutos del primer tiempo con todo un partido por jugarse. Y con un Boca que demostró que 10 contra 11 le pudo hacer pelea Estudiantes, entonces te da esa sensación de que 11 vs 11 podría haber sido distinto. Pero bueno, eso ya quedará en sus posiciones. A partir de esa expulsión pasó a jugar Barco de 3, lo cual lo condicionó completamente. Barco fue uno de los mejores jugadores de Boca en el partido jugando de 3. Si a Barco le ponemos o un volante mejor adelante, o si lo ponemos ya y Boca decide que sea volante, volante extremo, ¿no? Volanteando todo el tiempo. Y poner a alguien atrás para que pueda cubrirle esa espalda, Boca va a encontrar una solución ahí. Porque Barco tiene muchas condiciones para crear situaciones de peligro él solo. Por su pegada, por su gambeta, por el desequilibrio. Tiene condiciones de crack Barco, pero el problema de él es que no tiene todavía, creo yo, esa confianza física para animarse en más unos contra unos. Creo que tiene que ir creciendo poco a poco desde ese lado. Aguantar más los partidos, sobre todo en este partido lo terminó entero. Pero se lo notaba ya un poco más con desgaste porque, claro, no es lo mismo el desgaste que haces desde lateral en un equipo que estás con 10 en lo que harías, por ejemplo, jugando 11 contra 11 y volanteando. ¿Dónde? Tendrías más libertades. Ahí creo que lo complicó muchísimo a estudiantes por esa banda porque, claro, aprovecharon que Boca tenía un Hanson que daba poca mano en la banda izquierda. Un Bouchaudet que también daba poca ayuda en la marca. Entonces, el lugar donde más daño a los estudiantes fue siempre por la banda derecha donde estaba Leo Godoy. Ahí y Rollheiser hicieron, por momentos, lo que quisieron. Y boca a poco a poco fue diciendo bueno, alguna me va a quedar, alguna me va a quedar, alguna que ellos duden vamos a tener y lo vamos a ir a presionar. Y ahí llegó el triple error de Saeed Romero en una misma jugada. Primero fue la amarilla, que fue a los 25 minutos, por ahí más o menos. Después de esa amarilla llega la jugada en la que hay un doble error en el primer gol de Merentiel y en el empate 1 a 1. Porque la pelota pica primero, él la deja picar calculando mal, después la quiere cubrir con Hanson. O sea, él podría haberla sacado de cabeza, digamos, podría haberla despejado. Después la quiere cubrir con Hanson, que lo fue a molestar, que lo fue a inquietar. Hanson le ganó en esa presión. Saeed Romero parecía que le había ganado. Quiere salir jugando, dejó la pelota larga, apareció Merentiel y la mandó a guardar. Con una definición, 5 estrellas para Merentiel. Un golazo del uruguayo, que es el mejor jugador de Boca, junto a Romero, junto a Barco, junto a Dúncula y junto a X Fernández, creo que ellos 5, y lo puedo sumar a Figal si quieren. Esos 6 han sido los que más o menos durante la temporada han manejado un nivel parejo. Después está Marcos Rojo, que tuvo mucho tiempo lesionado, mucho tiempo afuera, recién ahora está volviendo, por eso no lo pongo. Después la mayoría de los jugadores de Boca han pasado por altibajo durante la temporada. Y a partir de ahí, del empate de Boca, bueno, el partido se hizo mucho más cuesta arriba para Estudiantes, porque claro, ya Boca lo había empatado, entonces había que ver cómo Estudiantes podía llegar a pelearle a este Boca, 10 contra 11, y empezó a errarse muchas situaciones de gol a Estudiantes, que creo que eso es algo que va a tener que corregir. De alguna que otra, creo que Estudiantes pudo haber sido más certero, no lo liquidó, no puso el 2-0, Boca lo empató. Este mismo Boca, que fue creciendo poco a poco a través de posesión por momentos con Ike Fernández, con Paul Fernández, tratar de bajar un poquito el ritmo del partido, porque Estudiantes era el que tenía uno más y era el que le daba el ritmo. Bueno, a partir de ahí, llegó una jugada, la del gol de Berentiel para dar vuelta el partido, para irse 2-1 al vestuario, en un buen pase de barco de 3 a la banda izquierda, Bullaude, que fue a buscar la pelota, con el corcho Rodríguez, fueron a chocar, y yo pensé que el corcho le iba a ganar, y Bullaude terminó ganando, creo que lo agarra medio en el aire al corcho, que termina confiándose en esa jugada, y llega Bullaude, toca hacia atrás, doblete Merentiel, zurdazo, nada que hacer para Andújar. Boca da vuelta el partido 2-1, 10 contra 11, a raíz de este desorden que por momento mostraba Estudiantes a la hora de atacar, y así como Estudiantes atacaba siempre por la banda derecha, Boca, las veces que quería atacar, insinuaba cosas por la banda izquierda, porque claro, es la banda donde más cansado estaba Godoy, por el ida y vuelta, y donde en una de esas, lo puedes agarrar a Godoy abierto por una banda, y teniendo que volver a retroceder. Se fue al vestuario 2-1, y yo pensé, bueno, vamos a ver qué cambios hace ahora Rom, ¿por qué decía cambio? Porque creía que la banda izquierda se podía rearmar, ¿cómo la podés rearmar? Yo me imaginé una línea de 3, Figal, Rojo, Valentini, Advíncula, Barco, X, Paul Fernández, y ahí tendríamos 5, los 3 en medio y 1, porque claro, son 10 jugadores, no son 11, yo hubiera sacado a Bullaude, y lo dejo solo arriba a Merentiel, con Hanson, Hanson que venga a dar una mano al medio y que se sume a la línea de atacantes cuando tenga Boca la pelota para atacar, pero que cuando haya que defender, sea un 5-3-1. Y yo hubiera armado la línea de 5, ¿pero por qué? Porque veía que por la banda derecha estaba el Roll Caser, donde estaba Godoy, era donde más atacaba a estudiantes, era donde más ahí molestaba, 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 y bueno. Arranca el segundo tiempo, cambios en estudiantes, se va Guido Carrillo, que se ve que tenía una molestia durante el primer tiempo, se lo vio ahí medio quejoso, tocándose la espalda, termina entrando Mauro Gosseli. Y si entra Mauro Gosseli, ¿qué va a pasar? Y sí, y sí, va a ser un gol Mauro Gosseli, obviamente le va a ser un gol, porque es Mauro Gosseli, no hay otra explicación, o sea, es un goleador de raza, es un goleador de la putísima madre, es un goleador que la rompió toda en México, que en su momento en Boca no tuvo los momentos que se esperaba, pero porque estaba un tal Martín Palermo adelante, entonces no jugaba lo que se esperaba, entra Mauro Gosseli, primer jugador que toca, gol. Así como son esos jugadores que están tocados por la varita, de que no necesitan tener el mejor partido, de que no necesitan ser brillantes, sino que con solo ser inteligentes, con ese olfato goleador, con movimiento, ya te das cuenta que son distintos, bueno. Apareció Mauro Gosseli, marcó el 2 a 2, y a partir de ese 2 a 2, y la reacción rápida de estudiantes, fíjense estas coincidencias, primer gol de estudiantes 3 minutos, segundo gol de estudiantes 1 minuto, sí, 1 minuto del segundo tiempo. Los dos goles estudiantes fueron al principio de cada tiempo, esto ya es una marca de que Boca en este partido, por lo menos en este partido, no quiero hablar en la temporada, pero en este partido, en cada tiempo entró dormido, porque vos no podés no prestar atención a Godoy sabiendo que es una de las armas más importantes de ataque a estudiantes, y en el segundo tiempo vos no podés descuidar tanto a Gosseli en una jugada de pelota parada. Primero que fue un baldazo a agua fría, porque no se esperaba el empate, estaba ganando 2 a 1, venía el vestuario ganando 2 a 1, y todo parecía ser positivo, todo parecía estar bien, y llegó el 2 a 2 de estudiantes, y a partir de ahí estudiantes creció en lo que fue el vamos a ganarlo, vamos a ganarlo, somos uno más, hagamos correr a Boca, y por momentos tuvo muy buena circulación de pelota a estudiantes, hasta se lo escuchó a Eduardo Domínguez gritar y decir, lateralicen, lateralicen, enojado cuando se jugaba con el arquero. Si vos tenés un nombre más, la mejor forma de hacernos notar es jugando rápido y cambiando el juego de banda a banda. ¿Qué buscás con esto? Primero, cansancio del rival, porque lo vas a mover todo el tiempo, la pelota es tuya, vos estás quieto, pare movimientos, toco, cambia se juega la banda izquierda, la defensa amplio que ellos hacen así, por ejemplo, la pelota está acá, estamos todo este lado, cambia para allá, vamos para allá. Si vos estás moviendo constantemente la pelota y moviendo al otro equipo, en algún momento vas a encontrar ese hueco, porque el que está marcando se desespera por no tener la pelota, y en algún momento la va a querer ir a buscar y va a decir, este pase lo corto, este va a controlar mal, acá va a quedar larga, acá queda corta, bla 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 bla, entonces ahí es donde vos tenés que aprovechar esa diferencia numérica para hacerse anotar. Buca en alguna que otra contra podría haberla hecho mejor, pero claro, tenés un nombre menos, te cuesta todo el doble, es más difícil. Se va Hanson, entra Medina, y a partir de ahí llega la jugada del gol. Y el gol de estudiantes, el gol de Figal, para mí, yo se lo veía a Figal, porque creo, más allá de que Bocelli estaba ahí en la zona del área, se lo veía a Figal porque la pudo haber sacado, sí, pudo haberla sacado, pero Bocelli vivo, siguió la jugada, siguió la pelota, incomodó a Figal para que no esté cómodo para sacar, la pelota termina pegando en el palo, o sea, la toca a Figal, pega en el palo, le pega a Figal y entra, ahora después vamos a ver las imágenes. Y ahí, a partir de ese 3 a 2, creo que Boca creció en el vamos a buscarlo, estudiantes, que yo pensé que cuando hizo el 3 a 2 iba a ir por el cuarto, se empezó a quedar, y qué inconsciente que es el fútbol, porque esto pasa hasta cuando juegas con tus amigos, cuando juegas torneos, y me vas a entender. Cuando vos estás jugando contra un equipo que tiene 10, y vos tenés 11 jugadores, le haces un gol, le va ganando 2 a 1, y faltan 15 minutos, faltan 20 minutos, cada jugada tuya en tu cabeza está, che, no la podemos hacer mal, porque tenemos un nombre mal, hay que hacerla bien, hay que hacerla bien, y a veces tantas cosas en la cabeza, el dudar, el dudar, te hace complicarte en el partido, y el otro que está diciendo, bueno, tengo que cortar más porque nos falta un jugador, me tengo que forzar el doble, tengo que presionar acá, está como más incentivado con la adrenalina, con esto de, tenemos que demostrar y hacer más cosas porque tenemos un nombre menos, terminó pasando eso. Estudiantes, que eran 11, y estaba ganando 3 a 2, se empezó a meter más atrás. Boca, tenía un nombre menos desde los 13 minutos del primer tiempo, o sea, jugó 77 minutos con un nombre menos. Corrió una locura, te fue a presionar, te fue a presionar, y Boca lo metió en un arco, estudiantes. A ver, lo metió en un arco, es una forma figurada, Andújar no tuvo 5 atajadas, lo metió en un arco, era Boca la tenía, intentaba atacar, tiraba un centro, la sacaba el de estudiantes, venía un rebote, capturaba el de Boca, intentaban hacer alguna jugada asociada, no se podía, vamos a tirar otro centro, la volvían a sacar, la gente de estudiantes que tenía una altura muy buena en toda la defensa. Boca se quedó sin ideas de uno contra uno, era que Langoni pueda llegar a hacer algo, que tuvo Vario donde pudo escapar por la banda derecha, por ejemplo, un pase atrás para Benedetto, que la deja pasar, pero no porque quiere, sino porque le quedaba muy atrás la pelota, entonces no quiso hacer el esfuerzo innecesario. Y un Boca que venía, a ver, no muy distinto a lo que vemos viendo, lo que venimos viendo de Boca durante toda esta temporada, un Boca que, pocas ideas ofensivas, un Boca muy individualista, que depende de cómo tenga el nivel de los jugadores, donde no lo salva el juego colectivo a Boca, Boca lo salva desde hace añares, las individualidades, la jerarquía. Hace muchos años que viene pasando esto en Boca y este no fue un día distinto, este no fue un partido distinto, esto fue lo mismo. Algo similar, Boca terminó quedando eliminado en un partido en el que tuvo alguna que otra para tratar de empatarlo, sí, puede ser, pero merecidamente para mí está estudiantes en la final porque creo que en el completo y en el lapso del partido, con un arbitraje muy malo, donde las mínimas faltas o algunas amarillas se obviaron para Boca y no se sacaron para Boca y estudiantes, se puede llegar a decir que podemos quejarte un poquito del arbitraje, aunque la dudosa estuvo muy bien Falcón Pérez porque lo expulsó sin dudarlo a Zaracho, o sea que se ve que viola el pisotón. La verdad que termina siendo un fracaso rotundo, porque estaba pensando en qué otra palabra utilizar, pero termina siendo fracaso porque Boca termina una temporada, o hace unas semanas, que estábamos hablando de Boca que estaba en la final de la Copa Libertadores, estaba en la semifinal de la Copa Argentina y bueno tenías enfrente de un estudiante, podías estar a la altura que podías ganarle y no lo terminaste demostrando, con los jugadores que tenés, con la diferencia económica que hay, con la diferencia de plantel te diría que no, porque la verdad que estudiantes tienen un plantel que le puede pelear a este Boca futbolísticamente, si estoy hablando de que pueden ser fracasos o no, es por los objetivos de un club y otro, cuando arrancó esta temporada o hace un par de semanas, la vara de Boca estaba acá y las estudiantes estaba acá y termina ahora con estudiantes acá y Boca muy abajo, porque ahora Boca tiene que empezar a hacer cuentas para ver cómo clasificarse en la Copa Libertadores, por lo mal hecho del torneo local y dejarlo tirado, está muy complicado para volver a jugar una Copa Libertadores el año que viene, entonces por eso le llamo fracasos, porque si vos por lo menos querías asegurarte estar en la Copa Libertadores el año que viene y tenés que tratar de hacer todo lo posible, y todo lo posible es o sumar los puntos del torneo o salir campeón del torneo local, o sumar en la tabla anual, o ganar la Copa Argentina, o ganar la Libertadores, y en el torneo estuviste mal, en la tabla anual no estás bien, Copa Argentina que has terminado en semifinales es un fracaso porque lo mínimo que tenés que buscar siendo Boca o River para la temporada que viene es clasificarte a la Libertadores, es un fracaso porque perdiste la final de Libertadores, porque en el torneo no estuviste a la altura, porque en la tabla anual no estás a la altura y porque perdiste en semifinal de Copa Argentina, si vos ganás, le ganás a Boy Cruz y después te clasificás como podés, haciendo cuentas, malabares, y Boca se clasifica, ahí cambia un poco porque bueno, todo depende de esa clasificación para mí, y hasta este momento es un fracaso, no es fracaso perder una Libertadores, no es fracaso perder una semifinal de Copa Argentina, no es fracaso eso, es fracaso no entrar a la próxima Libertadores, por eso diferencio las cosas. Vamos a las imágenes del partido, mira lo que es esta imagen, la cantidad de gente de Boca que fue, es una locura, fíjense lo que era el Kempes, semifinal de Copa Argentina, un marco espectacular, Suki con un pase al espacio para Leo Godoy, porque sabe que Godoy tiene mucha velocidad y va, acá Sarachi ya estaba marcándolo un poquito lejos, acá está Paul Fernández que quiere volver, acá está Sarachi que ya sabe que la pelota va acá, el primer control fenomenal de Godoy porque fíjense, la pelota va, toca, y ya se quedó prácticamente de cara al arco, ya quedó prácticamente de cara al arco, tira un centro bombeado sensacional, segundo palo, y el cabezazo de Guido Cardillo es un martillo total, un martillo total porque nada que hacer para Chiquito Romero, fíjense acá lo que hablaba el agente estudiante que tuvo muchos problemas para ir a la cancha, lamentablemente, no la dejaron viajar tranquila, le pusieron todas las trabas y bueno, tres minutos, uno a cero estudiante, dormido arrancó Boca. Ustedes acá en esta jugada de barco no miren acá, miren acá Sarachi, miren acá Sarachi, ahí casi que ni se ve, pero fíjense cómo ya automáticamente sigue en el árbitro, la patada de Sarachi, fíjense en el árbitro, el árbitro ve la patada, ya el Falcón Pérez como calmándolo a Andújar, tranquilos que la vi, tranquilos que la vi, y se va como a tomar la tarjeta que está acá, y la tarjeta que está acá, la sabemos todos, es la amarilla, la roja está guardada acá atrás, por eso cuando vos ves que el árbitro hace así hacia atrás ya, te vas a tu casa, amarilla no era verdad, ahí me atascate, roja, y lo echó de una, muy bien, en esta ya el Falcón Pérez, muy bien Falcón Pérez, a partir de acá, el partido fue Boca tratando de buscar alguna, y una fue esta, despeje, la pelota pica, ahí Romero calcula mal, ese ya es el primero, tuvo tres errores, había dos minutos atrás, le habían amonestado por una jugada en la que se confió, en esta, ya picó mal, calculó mal, y acá cuando le gana la posición, este control, se le va a largo, le queda un Berentiel, Berentiel que está en un momento donde le salen todas, estás prendido fuego, te salen todas, la puso al lado del palo, nada que hacer para Andújar, Boca 1 a 1 con 1 menos, el partido cambiaba, el partido cambiaba porque Estudiantes se iba a dejar más espacio, porque iba a ir a buscar más, pero no terminó pasando eso. Esta fue muy buena, lo que hice con la del palo, fíjense, otra vez la espalda del lateral contra Barco, otra vez atacando por ahí, muy bien Estudiantes, sabiendo que ese era el lugar donde tiene que atacar. Pilota por el centro, otra vez van de izquierda, fíjense lo solo que es Tarlon Geyser. Viene el rojo cortando ahí, y acá la queda a Zapiola, y un tapadón del chiquito Romero, un tapadón del chiquito Romero. Acá está Barco, acá está la jugada de gol, buen pase Barco para Ullaude, que le pone el cuerpo bien al corcho de Rodríguez, lo desestabiliza, toca hacia atrás, y Berentiel. Fíjense que no puede hacer nada Andújar, porque él espera el remate más cruzado, y le pasa por el medio de las piernas, quien lo festeja para Cavani, el festejo típico de Edinson, ¿se acuerdan? Que hace así. Bueno, ahí Berentiel, recreando el festejo de Edinson Cavani. La primera jugada, fíjense, 44 segundos del segundo tiempo. Centro al segundo palo, muy bien de Suki, está habilitadísimo Rodríguez, porque algunos decían que estaba en offside, picando sobre la línea del último pie, fíjense dónde está este hombre de boca, o sea, está habilitadísimo. Pelota al segundo palo de Suki, la baja Arnold Geyser, y aparece él. A Bocelli, ¿cómo no va a hacer un gol, boludo? ¿Qué me está cargando? Obviamente va a hacer un gol. Y bueno, apareció Maurito Bocelli, creciendo de nuevo por acá Estudiantes. Por acá, otra vez, y fíjense, el gol del pincha. La quiere rechazar Rojo, le pega a Barco, la pelota va hacia el arco, la quiere sacar Figal, lo molesta a Bocelli, y 3 a 2, y lo da vuelta a Estudiantes en 18 minutos. El segundo tiempo, 3-2 el pincha. Boca empezó a descontrolarse un poco, a tratar de ir como pueda. Estudiantes, alguna que otra contra tuvo, no pudo liquidarlo, lo dejó vivo a Boca, Boca fue, Boca fue, Boca fue, sin ideas, sin claridad, tuvo alguna que otra, pero no pudo. Esta fue una peligrosa, que para mí no entraba, pero bueno, este tiro libre, muy bien Andújar, mucha seguridad durante todo el partido. Esta es la atajada tremenda de Chiquito, fíjense, muy bien Sosa, un pase fenomenal, muy bueno para Mancuso, un sablazo tremendo y Chiquito. Es tremenda la bocha que le saca Chiquito, fíjense, controla, bomba, tremendo, tremenda la bocha que le saca. 37 otra vez, acá peían mano, no hay nada, otra vez fíjense, 37 otra vez, otro centro de barco, viene acá Andújar para guardarla, 37 minutos, en la última del partido, donde le queda a Godoy, el árbitro, Jael Falcón Pérez, mira su cronómetro, hace sonar el silbato, y terminó el partido, y la cara de Domínguez, que sabe que va a jugar otra final, bueno, otra final no, perdón, que sabe que va a jugar una final de Copa Argentina, con este estudiante, que la verdad que ha mostrado estar a la altura, pero antes que nada, quería destacar que Estudiantes, tiene todas las condiciones para ser campeón, es un equipo copero, es un equipo que tiene las ideas claras, con una idea muy marcada, con Godoy, por la banda derecha, con Benetti si está bien, por la banda izquierda con Zapiola, con un nuevo goleador que lo puede ir rotando, porque juega Cardillo, pero después puede entrar Bocelli, y a Bocelli se le puede agregar Méndez un poco más atrás, un Sosas que está en un nivel extraordinario, un Zucchi y un Corcho Rodríguez, que está muy bien, en gran nivel ahora, la zona defensiva es bastante segura, tiene un buen juego aéreo, o sea, es un equipo que tiene las cosas claras, de lo que juega, de lo que propone, le podrá salir mejor a veces, peor a veces, pero es un equipo que sabe lo que juega, y el destino irá, si Boca entrará o no a la Copa Libertadores, y si no será un año de fracaso para Boca, y como siempre gente, mandar un saludo a todos ustedes que estuvieron del otro lado, bancándonos, cada me gusta, cada like, cada suscripción, nos ayuda a crecer muchísimo, a generar más visualizaciones, y a ganarle al famoso algoritmo, para aparecerle a más gente, y poder llevarle toda nuestra información, como siempre lo hacemos, gracias por estar del otro lado, como siente, y acuérdense que, nos vemos pronto.